Emocionante, hace cuantos años estaba parando por esa oportunidad y hoy día me toca ir, entrar al partido. Bueno, estoy feliz y contento por mi compañero por siempre apoyarme y podemos ganar el partido, pero está bien, estoy contento por el partido. Yo creo que el domingo tenemos que jugar igual, tenemos que ganar, siempre hay que jugar para ganar, entonces estoy feliz por mi equipo para clasificar. Un partido difícil, sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ellos juegan muy bien con el balón, jugaron un poco la contra en el primer tiempo, el segundo tiempo trataron de salir un poco más, pero bueno, lamentablemente nos convierte en un penal y se nos complicó el partido, después nos pudimos marcar el segundo gol que era el desequilibrio y nos vamos con un empate que cumplimos el primer objetivo que era clasificar y ahora ya pensar en lo que viene. Estoy muy contento, primero, por el equipo y segundo, porque lo acabo de decir, es un sueño que estoy cumpliendo desde los 13 años y espero no despertar. Ojalá seguir jugando, seguir demostrando y esperar seguir creciendo también como jugador y como persona y ojalá también poder, como no, salir campeón con esta gran institución. Me pareció a mí que en líneas generales que nos faltó en algunos momentos quizá un poco de profundidad, pero me pareció que el equipo mantuvo la línea futbolística y más allá de situaciones puntuales, como el penal en contra, en general no tuvimos defensivamente ninguna premia. Lo de Julio tenía una molestia en el cuello, él quiso probar y en eso nosotros valoramos la actitud de él de querer estar y de querer poder jugar, pero en un momento quedó, ya la molestia fue demasiado y no podía seguir, no podía girar la cabeza. Entonces lo de Esteban vamos a evaluar, es muy reciente, él sintió algo en la parte posterior y vamos a ver cómo está. Mou me pareció que hizo un partido correcto, insisto, me pareció que para la circunstancia, para hacer su primer partido oficial en Colo Colo, en el Monumental, ante un rival complicado, siempre como Guachipato, marcar a delanteros difíciles y de experiencia, sobre todo Simón, que tiene Guachipato. Me parece que se la arregló bastante bien, si bien a mí me pareció que Humberto hizo cosas muy buenas, jugaba muy llamativa, participó en el gol de Esteban y en general nosotros lo que más hemos pretendido en este tiempo es que también cuidara a Humberto después de la lesión que tuvo, pero fundamentalmente eso, más que por eso, es por buscar una variante en ofensiva. Gracias muchachos, gracias José Luis. Gracias.